Hola a todos, bienvenidos una semana más y hoy os voy a hablar de cómo hacer una producción de fotos. Lo principal es tener una idea, una idea desarrollada para darle forma. La idea que vamos a trabajar hoy, la base, es un ejemplo que os voy a poner, que hemos realizado en un taller hace poquito, donde mi boceto previo, que os pondré aquí ahora, es muy cutre, no os asustéis, porque yo dibujo solo monigotes. A pesar de que antes dibujaba bastante bien, cuando llevas ya mucho tiempo sin dibujar, pero es la práctica. Y aparte de eso, cuando hago los bocetos para las fotos, son palitos, o sea que no os esperéis ver una obra de arte y no os ríais de mí, por favor. Ya bastante vergüenza, que no me da enseñarlo. Entonces, la base es una chica que tiene a su amor muy lejos y ha escrito un montón de cartas para él que nunca le van a llegar. Entonces, la idea es ella agarrando unas hojas y un montón de hojas flotando alrededor. Quería hacerlo, no en una época concreta, pero sí quería ubicarlo en un tiempo pasado, por toda la idea del romanticismo y que se viese reflejado sobre él. Entonces, ¿cuáles fueron mis pasos a seguir para realizar este trabajo? Lo primero, buscar una modelo que entendiese mi idea y que encajase con el perfil que yo estaba buscando. Cuando tenéis una idea con un corte romántico, lo que tenéis que buscar es a alguien que se va a poner caras dulces, transmitir sensibilidad, que sea como frágil. ¿Qué era lo que yo quería transmitir con esta foto? La idea de la fragilidad del amor, de cómo se desvanece, de cómo en ti permanece, pero en el tiempo se diluye. Para eso conté con una diseñadora de Murcia que se llama María, que es de Fairy Cake, que me envió un vestido precioso para esta foto. Yo lo vi en su página y dije, por favor, tienes que dejarme este vestido. Y es que lo vi y dije, ese es el vestido para mi idea. Siguiente paso. Si yo voy a querer lanzar un montón de hojitas, tengo que tener claro que van a tener mucho protagonismo en la foto. No puedo meter folios porque van a ser muy blancos y va a quedar poco real. Luego tendría que meter en Photoshop o escribirlos yo a mano cada folio y eso me va a llevar un tiempo innecesario. Hay un montón de rastros, que da mucha pena, pero donde podéis conseguir libros que destrozar. Esto, como a alguien que le encante los libros me escuche, me va a acudir, pero no es mi problema. Lo que hice fue pedir un favorecillo a mi noviete y le dije, no, tendrás algún libro por ahí. Y me trajo tres libros que daban miedo leerlos, las cosas como son, bastante miedo. Y empezamos a arrancar hojas. Por suerte ya estaban bastante viejos, con un tono bastante castañito. Y no he tenido que envejecerlos, pero se puede envejecer con café, con té. Hay muchas formas de envejecer las hojas para que queden un poquito más real. Incluso mancharlas un poquito con tierra en alguna zona y alguna cortarlo un poquito, quemarlo, para que dé una sensación. Depende todo de lo que estéis buscando. Mi efecto no era que estén tan envejecidas, sino que eran como antiguas. Entonces la idea, me encajaron fenomenal a la idea porque ya estaban como viejas. Y una vez que tenemos nuestra modelo, la base de lo que vamos a necesitar para la foto, que serían las hojas, el estilismo, que sería el vestido, también vamos a necesitar una parte de maquillaje y peluquería. En este caso, nuestra modelo fue Alicia, que como vais a ver, encajaba a la perfección en mi idea. Además, se parece a una atriz súper guapa, Amanda Siflitz, la de la peli de Caprucita. Y dije, es que es perfecta. Ella me va a matar por decir esto, pero es confiada. Y lo que buscamos fue un maquillaje muy natural para que encajase con la idea y no eclipsase al resto de elementos en la fotografía. Es muy importante que todo vaya siempre acorde. Cada una de las partes tiene que ir encajándose con la siguiente. No puedes meter un maquillaje muy llamativo para una idea romántica, donde lo que importa es el sentimiento, la fragilidad, porque al final todo se va a quedar ahí. Entonces, hay que buscar una idea acorde. Sí que el peinado podría haber sido un poquito más elaborado, pero yo quería transmitir, pues sigo con la misma idea de fragilidad. Entonces, el pelo por delante de la cara, con el aire, quedaba un toque muy natural y encajaba a la perfección con la idea. Luego, otra parte fundamental, además de lo que sería el maquillaje, el estilismo y el pelo, sería la localización. Hay dos formas de ver una foto, en la que el personaje es el que tiene toda la relevancia y no importa el fondo, y en la que el personaje y el fondo confluyen y nos están contando entre todos una historia. En este caso, nos fuimos a un parque que se llama La Quinta de los Molinos, que está en Madrid, que justo estaban los almendros en flor. Es una pasada, un sitio precioso, que yo recomiendo al 100%. Normalmente florecen sobre marzo, abril. Este año han florecido un poquito antes, pero justo los pillamos en un día bueno, que faltaba nada. La semana siguiente ya estaban casi sin flor. Entonces, la fragilidad de los almendros, el hecho de que la flor dura muy poco, era como perfecto para la idea, para todo lo que quieres transmitir. Es como que todo confluye en un mismo universo y cuando ves la foto te metes y entiendes al personaje a la perfección. Yo creo que eso es lo que hay que buscar siempre. Entonces, vamos a repasar. Una idea, una modelo, un estilismo, un maquillaje y si hace falta un peluquero, la misma persona en este caso, Victoria, ha realizado tanto el maquillaje como la peluquería, pero otras veces vienen dos personas. Y si es necesario, un director de arte, que es el que mete el atrezo o trae, si hacen falta, flores, o el que se encargaría de las hojas. En mi caso me gusta mucho hacer la dirección de arte, procuro hacerla yo siempre que pueda y con eso le doy un toque un poquito más personal. Pero sí que os recomiendo también que trabajéis con otras personas porque a veces la visión de trabajar con otra gente cambia y es como muy fructífero. Esa es la idea. A mí me encanta hacerlo todo yo, pero también me gusta trabajar con otra gente que me dé un respiro, un aire fresco. Y a veces mis gustos cambian gracias a trabajar con otras personas y siempre es muy enriquecedor. ¿Y cómo conseguimos todo esto? Pues hay muchos medios. Tenéis redes sociales, por Instagram, yo conozco muchas modelos, muchos estilistas, maquilladores. Tenéis Facebook, tenéis Twitter. Quizás donde es más fácil es Facebook porque aparte podéis hablar por privado con las personas, explicar vuestro proyecto, comentar. Y luego aparte hay una serie de páginas que os pondré aquí abajo para que podáis buscar vuestro equipo de trabajo. La que más utilizo es una que se llama LitMine. Llevo ahí muchos años y podéis encontrar desde modelos más profesionales, modelos que están empezando, estilistas, maquilladores, estudios de alquiler, donde podéis ver las tarifas para ir a investigar, probar. El estudio también es algo que hablaremos más adelante, que es mucho de investigación. Hasta hay un apartado de localizaciones y otro apartado de staff picks. Y aparte podéis subir vuestro propio trabajo que un día hablaré con detenimiento sobre cómo manejar estas páginas y cuál es la mejor manera de trabajar con modelos y cómo contactar con ellas directamente desde ahí. Tenéis luego otra página que se llama Model Mygen y la de Model Mygen quiero aclarar que es a nivel mundial. En España no hay tanta gente, pero también funciona. Y se pueden hacer incluso castings para buscar una modelo determinada. Imaginaros que os vais de viaje a Londres y que queréis aprovechar uno de esos días para hacer una sesión de fotos porque visteis un cementerio que os encanta y que queréis hacer unas fotos ahí. Que nadie me cruja por decir que quiero hacer fotos en un cementerio. Los cementerios de allí son preciosos y son muy fotografiables. La gente va a hacer picnics con los niños. El concepto que tienen allá de cementerio es muy diferente al que tenemos aquí. Entonces, la idea es que en todas estas páginas si tú te quieres hacer ahí una sesión, pues contactas. Mira, tengo este proyecto, me gustaría, tal. Y ahí ya ves, pues si no tienes tanto presupuesto, más o menos, pues dices, mira, esto es una sesión para mí, proyecto personal y buscas. Y ya está. Esto ya os hablaré con más calma sobre ello porque ahora ya no me queda mucho tiempo. Y luego, aparte, hay otras páginas como Fotoplatino, que yo personalmente no la utilizo, pero sé que hay mucha gente que está ahí. Y luego, pues, foros de internet, grupos de Facebook. En el Facebook hay un montón de grupos de intercambio para empezar a hacer porfolio. Es infinito. O sea que, realmente, otro día hablaré extensamente sobre todo esto y me gustaría que me hicieses cualquier pregunta o duda que tengáis sobre todo lo que acabo de hablar para poder asesorar sobre ella. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!